Capaz que te quedaste con ganas Que yo fuera tu hogar Pero no duró más Que aún salí de Instagram Capaz que te quedaste con ganas Que yo fuera tu hogar Pero no duró más Que aún salí de Instagram Deja de buscarme que ya no quiero saber nada De tantos mensajes se me tildó la cuenta Y tantas llamadas que mi celu me pide un time No hay más nada que hablar Lo nuestro fue una cosa de una noche Una relación de 12 a 12 a.m. Como agresado de Bariloche No me dicen conejo pero te bote Fuck you, no te lo quiero traducir Sé que la pasé bien pero no te voy a mentir Ahora ya no hay más nada pa' gustar ni que decir Y es una ni un farsante yo te quise desvetir Y vuela, vuela lejos que aquí ya no hay más nada No vuelvas Lo siento si fue el Grinch y te arruiné la Navidad Capaz que te quedaste con ganas Que yo fuera tu hogar Pero no duró más Que no salí de Instagram Capaz que te quedaste con ganas Que yo fuera tu hogar Pero no duró más Que no salí de Instagram Tus amigas dicen que me buscaste por ahí El que busque encuentra no se aplica a ti Si te enamoraste te lo advertí Pero como el chapo estoy soltero No necesito al FBI B-B-I-B-I tu vida No hicimos el amor solo fue pornografía Sin cámaras ni guion a plena luz del día Si esto fuera re tu tendencia en uno en un día Ah, 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 ahora soy peor Aunque parezca malo me siento mejor Yo me bebí esa película de terror Quizás sea el Superman y termine siendo el autor Y vuela, vuela lejos que aquí lleno de maná No vuelvas Lo siento si fue el Grinch y te arruiné la Navidad Capaz que te quedaste con ganas Que yo fuera tu hogar Pero no duró más Que no salí de Instagram Capaz que te quedaste con ganas De tenerme en tu cama Pero esta vez no va a pasar Porque eso a mí ya me da igual Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video